Naciones Unidas hace algunas semanas anunció que hemos alcanzado ya la cifra de 7.000 millones de habitantes en la Tierra, un dato más que evidencia la presión que padecen los mares. La sobrepesca, la contaminación y el cambio climático han puesto muchas especies en peligro. En el Cantábrico, por ejemplo, la anchoa ha vivido una crisis enorme y no es la única zona afectada. En Canadá, país tradicionalmente pesquero, preocupa la sobreexplotación de ciertas especies y para luchar contra el fenómeno 300 restaurantes se han asociado para utilizar solamente pescado sostenible. El consumo de pescado y marisco está en aumento en todo el mundo. Solamente concienciando a los consumidores sobre la importancia de cuidar los mares y no sobreexplotarlos, se conseguirá que estos deliciosos productos no diezmen más. ¡Gracias!